Y en esta oportunidad queremos hacer referencia a otra pata artística que tiene que ver con el tango. El tango también homenajea la provincia de San Juan y por eso recibimos a Claudio Rojas, tanguero, cuyano, cantor, compositor. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Feliz de estar nuevamente aquí. Claro, el Dumeistura tenía la ventaja de traer la guitarra. Yo no podía meter la orquesta de tango con 10 músicos, ¿no? Se los debo, se los debo. Un montón, acá no entramos todos. Y vamos a parecer los acróbatas chinos uno arriba del otro. Pero bueno, Claudio, hoy es una fecha especial, importante y por muchas cuestiones también la emoción quizás como San Juanino se está más a flor de piel. Teniendo en cuenta la coyuntura en general, social, político-social que estamos atravesando. Bueno, en esta oportunidad vos haces esta evaluación o tu aporte cultural y también al aniversario de la provincia de San Juan. Claro, sentí la necesidad, ya que hay muchas canciones con distintos ritmos, con distintos géneros musical que hablan de nuestra provincia, que hablan de San Juan. Bueno, por qué no también que San Juan tuviera tinte y ritmo tanguero. Entonces fue cuando se me ocurrió hacer este tango dedicado a la ciudad de San Juan, que se llama Mi Ciudad Provinciana. Y tuve la bendición de poder contar con la participación de muchos colegas y cantores, cantoras y músicos también. Así que la verdad que muy feliz de tener este proyecto que está humildemente subido a mi canal de YouTube. Que es tal como lo dijiste vos recién también, Claudio Rojas, tanguero, cuyano y cantor. Y que ha sido bonito que hoy, como lo estuve compartiendo desde temprano, estoy sin dormir. Sí, prácticamente. Está merecido este hombre. Entonces, claro, como de las seis de la mañana empecé a mandar mensajes. Digo, no, si no duermo yo, aquí no duerme nadie. Nadie, nadie. Aquí el aniversario de San Juan se festeja de temprano. Así que me puse a mandar mensajes y eso hizo que, bueno, amigos como ustedes me dieron este espacio para venir a hablar de esta canción. Gente que empezó a ver el video en YouTube, que lo empezó a comentar. Así es que la verdad que muy feliz. Además el marco no puede ser más perfecto, ¿no? Para celebrar este día de San Juan bien cuyano, bien nuestro, con un sonda como protagonista, como lo estamos teniendo en este momento. Me está faltando el sol igual todavía, que eso también es muy sanjuanino. Digo, hoy decidió esconderse, pero no importa. Sí, es cierto. El día se disfruta igual. Sí, Claudio. Digo, contame un poquito, digo, la letra y música de mi ciudad provinciana, ¿es tuya? Sí, es mía. Mirá, un día estaba haciendo un trámite. ¿Un día cuándo, Claudio? No, si yo supiera. Yo sé que estaba queriendo hacer un trámite en el Banco de San Juan, ¿viste? Y estaba demorado con ese tema, me tenía que juntar con alguien, entonces... Algo raro, porque no suele suceder. Entonces, me fui a la Plaza 25, ¿viste? Y estaba ahí, al lado de los zapitos que tiraban agua en la fuente. Y entonces empecé a mirar todo así, a la vuelta, y dije, bueno, esto es muy urbano y también es sanjuanino. Digo, repasaba en mis canciones las canciones más emblemáticas, las tradicionales, siempre hablando del cerro, del río, del valle. Y digo, bueno, pero lo urbano también merece ser narrado. También es sanjuanino. Claro, también es sanjuan. Y así como Buenos Aires, los porteños de Buenos Aires, los porteños de Montevideo, están orgullosos de su ciudad. ¿Por qué no un sanjuanino orgulloso de su ciudad sanjuanina? Entonces, bueno, ahí se me ocurrió, empecé a narrar un poco lo que estaba viendo, el semáforo, el cordón recién pintado y esas cuestiones. Y bueno, y dije, no, esto sin lugar a dudas ya tiene un tinte tanguero. Hablar del asfalto ya me llevó al tango sin ningún problema. Así que bueno, ahí nació mi ciudad provinciana, que primero, por supuesto, fue la letra. Y después ya le busqué ahí una melodía que inconscientemente ya me andaba rondando así a tiempo. Así que bueno, se encontraron. O sea que la adaptaste. Sí, totalmente, totalmente. Sí, Claudio. Y bueno, además, lo importante, le contamos a la gente que, bueno, puede ver que es parte de esto que estamos viendo aquí a nuestras espaldas. También cuenta este trabajo con arreglos de alguien que sabe poco de bandoneo como Esteban Calderón. O, bueno, una intervención, digamos, de un pibe nuevo también en la guitarra, como Jonathan Vera. Bueno, ¿quiénes más participaron? Bueno, mirá, además de los dos genios que acabas de nombrar y que te lo agradezco, también se sumaron, bueno, el maestro, alguien que es muy querido en todo el ambiente artístico y que sabe muchísimo de tango, que es el maestro Orlando Tejada, que también le mando un gran saludo ahí con su teclado. Y Javier García, que si bien no venía ni del palo del tango ni del folclore, quiso hacer su aporte desde el bajo. Javier García, por allá, los que no lo ubican así por el nombre, es uno de los integrantes del grupo La Oveja Negra y los García. Es más, en su estudio fue donde hicimos esta producción. Exactamente. Así que me gustó la idea esta, hablando de mixtura, que recién estuvieron por acá, esta mixtura, esta fusión, no solo de edades y generaciones. Y también esto de decir, bueno, no solo es el tango exclusivo de los tangueros. Claro, fusionar con otros géneros. El tango es de todos. Claudio, digo, acá acabas de describir cómo se dio la situación con los músicos que también participaron de esta obra. Pero, ¿qué pasó? Porque podrías haberlo cantado vos, tranquilamente, solo, pero también hubo intervención de otros cantantes. Sí, es que me salía muy fiero a mí solo. Entonces dije, no, necesito que me ayuden. Y ahí fue cuando, bueno, me empecé a acordar de distintos colegas que, si bien algunos son 100% tangueros, habían otros que no eran quizás identificados como tangueros, pero sí conocía y estaba al tanto que dentro de sus shows, sea rockero, folclorista, siempre tenían un segmento especial para el tango. Entonces quise poner en valor eso. Invité a muchísima gente. Hay muchos que se quedaron afuera por distintos motivos. Lo bueno de todo es que todos me dijeron que sí, primero. Todos quisieron participar. Sí, todos quisieron estar. Después, por motivos de salud, por motivos de viaje, por motivos de trabajo, por distintas cuestiones, es que no pudieron estar al final. Pero, bueno, me quedaron ahí en el archivo para una próxima canción, ¿por qué no? Este trabajo que se estrenó el año pasado. Exactamente, sí. ¿Cuándo puntualmente? No me acuerdo. ¿En noviembre, puede ser? Sí, puede ser. En el veranito. Porque fue, claro, fue más o menos cerca del Día de la Música. Queríamos jugar con eso. Y además era mi cumpleaños también. Yo cumplo el año el 21 de noviembre. Ah, bien. Fiel de la Música el 22 de noviembre. Excelente. Todos los Scorpio es bueno. Todo, todo, todo. Bueno, Claudio, contale a la gente cómo puede hacer para volver a escuchar y compartir este tango que también homenajea a la ciudad de San Juan. Exactamente. Bueno, para escucharlo grabado así el registro como está realizado, pueden ingresar a YouTube, también a Spotify, en ambos lugares me pueden encontrar como Clavio Rojas, Tanguero, Cullano y Cantor. Pero en vivo, y acá aproveché y acá saqué un conejo de la galera. En vivo. En vivo lo voy a hacer y lo voy a interpretar dentro de muy poco. Dentro de dos semanas yo voy a estar celebrando mis 28 años de carrera musical, haciendo un recital en el Cineteatro Municipal, acá enfrente de la Plaza 25. Voy a estar acompañado por la orquesta de tango típica San Juan, que dirige el maestro Esteban Calderón. Son 10 músicos. ¿Cómo lo voy a pagar? No lo sé todavía. Y también está Jonathan Vera en guitarra junto a Matías Coronado y Matías Sánchez. Con ellos voy a hacer la parte folclórica. Ah, o sea que va a ser ahí una mixtura de tango y folclore. Son 13 músicos en vivo, más bailarines y bueno, y ahí voy a presentar las canciones que me han acompañado durante estos 28 años de carrera musical, pero también por supuesto va a estar mi ciudad provinciana porque es mi última composición, entonces voy a presentar una zamba de mi autoría, que fue lo último folclórico que he compuesto y este tango en mi ciudad provinciana. Pueden ir al YouTube mientras tanto, pero después, por favor. Escúchenlo en vivo. Los espero el 10-22 de junio en el Cineteatro Municipal. Ahí voy a estar en vivo cantando esta y otras canciones también. Claudio, y en estos 28 años, digo, ¿qué balance haces de casi tres décadas de dedicarte a esto, a la música? Sobre todo al tango, digo, porque más allá de que el tango es algo muy argentino, algo que nos pertenece, digo, en San Juan quizás no es un género que está tan explotado como, no sé, como lo es el folclore. Tal cual. Bueno, como resumen en estos 28 años son muchos kilos y poco pelo, y algunas canas. No, pero has hecho hincapié en algo que es cierto y está bueno y te lo agradezco. Cuando hace 28 años me decidí a dedicarme a un tango lleno profesional, justo fue un momento bisagra del tango en San Juan. O sea, los tangueros más famosos de momento ya estaban muy grandes y se estaban retirando ya. Es más, recuerdo a algunos que yo le dije, mire, yo tengo 17 años, quiero cantar tango. Me dice, no, nene, mejor dedicate para que te llenes de plata. Como la soledad, como la soledad de los nocheros, que era lo que sonaba en ese momento, cantar folclore, cantar cuarteto. Pero no, yo quería cantar tango, así que de puro escorpiano, vuelvo a decir con eso, de caprichoso me metí al tango. Y entonces fue un momento donde no estaban los tangueros y todavía no aparecían los nuevos. Entonces, bueno, es más, éramos dos los que andábamos cantando en ese momento nada más tango, que era Carolina Betio, Carolina San Juan y quien les habla. Así es que, y fue bonito, yo la verdad que al tango le debo todo. ¿Qué te ha dado el tango? Principalmente viajes, el poder ser un representante del tango, no solamente a nivel provincial, regional, nacional, sino también tener la posibilidad de llevar el tango a Chile, a Bolivia, a Ecuador. La verdad que es, y aspiro, yo me siento todavía la mitad de mi carrera. Sí, es más, cuando charlo entre amigos, yo digo, llevo 28 años y recién estoy sintiendo que estoy empezando a cantar bien. Mirá. Entonces, me siento a la mitad de mi carrera, así que aspiro a cruzar el charco, ir a Europa, ir hacia, hacia, hacia. ¿Hacia, hacia? Y entonces, bueno, y África también, ¿por qué no? Bueno, Claudio, entonces ya ultimando los detalles, porque dentro de pocos días, el 28 de junio, le contamos a la gente puntualmente en el Teatro Municipal. En el Cine Teatro Municipal, ahí sobre calle Mitre, entre Mendoza y General H, en frente de la Plaza 25. ¿Cómo puede hacer la gente para conseguir las entradas? Sí, por favor, desde ya, yo ando teniendo talonarios así, y al que veo, me cruzo a alguien que me dice, ole, y le enchufo una entrada así, cuando hizo la mano así. Así que me pueden contactar a mí, es más, en el flyer que están viendo en pantalla, está mi número de teléfono, se los puedo llevar a su casa, con mucho gusto, con mucha alegría, y si no, si se quieren perder esta cara bonita, pueden adquirir las entradas en la misma semana de cuando es el recital, ahí va a estar en venta, en boletería del Cine Teatro Municipal, de lunes a viernes, por supuesto, en la mañana y en la tarde, de 9 a 13 y de 17 a 20. ¿Qué costo tienen las entradas? 3 mil pesos. Nada. Para tenerlo como referencia, más barato que un maple de huevos. Mirá vos, yo hace tanto que no compro huevos, porque me da miedo, ¿no? Sí, chicos, a ver, acá me dan de referencia en producción, más barato que, por ejemplo, comprar un paquete de cigarrillos. Ah, bien, y yo, muy bien, yo dejé de fumar hace tiempo, así que está bien. Y una cerveza, una cervecita, ¿cuánto está saliendo una cervecita? A ver, a ver. No, un poquito más, me parece, ¿no? Un poquito más. Dependiendo de dónde la compres o dónde la tomes. Claro, bueno, no. Hay diferencia. Hagámoslo siguiente, vamos a mi show esa noche y después nos vamos a tomar una cervecita por ahí, ¿no? En planazo. Es esa. Claudio, bueno, deseo que tengas mucho éxito tu presentación el 28 de junio. Sí, por favor. Seguramente le vamos a estar recordando a la gente. Lo espero, ¿eh? Y lo espero a ustedes, por favor. Voy a ir. Sí, es importante el apoyo de ustedes. Así que los invitamos a ustedes también a que puedan comprar sus entradas para este show de tango y folclore en el Cine Teatro Municipal el 28 de junio. ¿Horario? No sé si lo dijiste. Sí, 21 a 30 horas. Y un show no es tan largo. Y la idea es tener hasta premios y sorteos para la gente. Sí, lo que no quiero es decir, a ver el número tal. No, yo quiero, por ejemplo, decirle a alguien, a ver, quien venga a bailar la segunda parte, este gato cuyano que me va a cantar, se lleva un premio. O sea, la idea son 28 años, 28 regalos que le voy a dar al público. Tejada me desafió recién con el dúo Mixtura a bailar. Yo me animo a bailar. Si va Tejada, te lo saco a bailar, ahí hacemos una performance. ¿Podríamos ensayar algo, Daniel? Déjame, claro, previo ensayo, déjame ensayar. Le tengo algún resquemor al zapateo. Es como fácil hacer el ridículo con el zapateo. ¿Uno cree que está zapateando? No, no, no está zapateando. O sea, es que es polarizado. O te ves profesional o estás matando hormigas. No hay en un... Pero mirá, hace como en los boliches. ¿Viste que en los boliches uno no mueve los pies para bailar? Hace todo acá arriba. Bueno, hace lo mismo. O hace todo acá arriba. El zapateo, zapateo arriba, hermano. Exacto, así la cara, ponés la cara de malambista y la gente va a creer que está zapateando. Colosal. Ojo, ojo. Aunque pará, bueno, pará. Si no, no te animás al zapateo.